Bueno, el estudio de hoy se va a llamar Assassin y consta de 40 jumping jacks, 30 segundos de World Sea, 10 high jumps, 40 mountain climbers y 20 abdominales. Con esto vamos a empezar a la hora señores, vamos a empezar con 40 jumping jacks en 3, 2, 1, go, 40 jumping jacks. Ok, vamos a la hora 30 segundos de sitting wall, so sit down on the squat position, siéntese en una posición de squat, 40 segundos. Falta 10 segundos, nos vamos a cambiar a 10 high jumps. Tenme cuenta, 3, 2, 1, go. Ok, vamos a bajar los pesitos de mountain climbers, vamos a hacer la hora 40 mountain climbers. Ok, todo el mundo acostado en la espalda, vamos a hacer ahora 20 abdominales. Recogiendo las rodillas hasta el cuerpo, 3, 2, 1, go. Ok, vamos a empezar. Bueno, con estos ejercicios concluimos la rutina de hoy Estos ejercicios trabajaron realmente los hombros, abdomen y piernas Y eso fue todo por hoy, señores Si quieren contactarnos pueden llamarnos al 813-270-5692 O visitarnos en el Spartan Gym Muchas gracias